Bueno, la tercera es la vencida, vamos a ver... A ver, es la máquina. Look, it's moving. Puede agarrarla. No se cerró, mira, no se cerró, que no se cerró, te digo. No. Nada. Son peos. Así puede agarrarla. Vamos a hacer. Tres veces y nada. Tres veces. Tres veces. Un bala en peluche al té, me tengo el pelo. ¿Está para la niña? Sí, vea. Sí. Ese quiero. ¿Cuál? Ese. ¿Cuál? Vamos a agarrar a Víctor. Ahí están los peluches. Vamos a agarrarlo, Víctor. Ahí vamos. Casi. Casi. Yo quiero eso. ¡Guau! ¡Ya te hará! ¡Ya te hará ese! ¡Ya te hará ese! ¡Oh, Dios mío! ¡Vamos! A Víctor, vamos a agarrar otra vez. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos! 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 El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno. Bueno, nos estamos divirtiendo. Pára, ponete allá porque si no te pones allá, vamos a agarrar a Víctor. ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! no nos vamos sin ese peluche no nos vamos a ir sin ese peluche no nos vamos 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 sin ese peluche ¿mejor otro? vos querías un peluche ve pues es que ese peluche es que ese está muy pegado aquí vamos a ver este vamos vamos, vamos, vamos no, ese ya no vamos, 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 vamos vamos, 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 ¡Víctor! 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 Yo quería este ¿Vos querías este? Sí Bueno, se terminó Solo sacamos Este Este Así que No olviden Suscribirse Bye, bye No olviden suscribirse a nuestro canal, bye ¡Vámonos Víctor! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!